Bienvenidos tejedores y tejedoras del mundo. Hoy hacemos esta blusita con dos rectángulos y esta muestra que me parece preciosa. No es tan difícil, simplemente es algo entretenida. Son unas florecitas y luego vamos a hacer otras vueltas pero intercaladas. Para esta labor he utilizado una aguja del número 3 y 200 gramos de hilo de algodón mercerizado que cunde 50 gramos de 125 metros. Las medidas son las que aparecen en pantalla y puede ser que a vosotras y vosotros os salgan otras según vuestra forma de tejer y vuestra tensión del hilo. Para eso podéis hacer una muestra y como este color no se ve muy bien, vamos a realizar la muestra en este color. Deciros que he utilizado 200 gramos pero en realidad he tenido que utilizar 3 ovillos o sea que creo que me han engañado con las cantidades. Y sin más, empezamos. Tomamos la hebra, vamos a hacer nuestro nudito de inicio y esta muestra se va a hacer con un múltiplo de cadenitas, múltiplo de 16 más una cadenita extra. En el vídeo que hice de cómo calcular puntos dije que esta muestra tenía 16 y 4 extras pero no, me había equivocado. De todas maneras, el vídeo sirve igualmente porque significa que para cualquier muestra que tengáis pues tenéis que hacer esos cálculos. Una vez que tenemos las cadenas necesarias, yo he puesto aquí para hacer la muestra 33, vamos a subir 3 cadenitas para empezar la primera vuelta. La primera vuelta subimos 3 cadenas y vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos. Es decir, que pincho en la cuarta cadena, hago un punto alto y en el mismo punto hago otro punto alto. Esas 3 cadenas simulan mi primer punto alto, así que voy a tener 3 puntos altos en el mismo punto que va a ser como medio abanico porque aquí en las esquinas va a ir media flor. Me salto 2, 1 y 2 y en el tercero voy a pinchar y vamos a hacer una cosa que le voy a llamar un puente. Hacemos un punto bajo, 1 cadena, 1 punto bajo. Hemos hecho como un puentecito. Hacemos la cadena y nos saltamos 1, que se me había olvidado decir. Punto bajo, cadena y me salto 1, 1 punto bajo. En la tercera, un abanico. Pero los abanicos normales van a ser abanicos de 5 puntos altos tejidos en el mismo punto. Solo en el primero y en el último haremos un abanico de 3 puntos altos porque va a ser media flor. La primera vuelta es la única que cuesta más, pero después va a ir todo muy facilito. Cuando tengo mis 5 puntos altos, me voy a saltar 2 puntos en la cadena, 1 y 2. Y en el tercero voy a hacer otro puentecito. Un punto bajo, una cadena, me salto 1 y en el segundo un punto bajo. Y esta es la serie que vamos a seguir durante toda la cadenita, excepto al final que haremos 3 puntos altos. En el tercero, otro abanico. Un abanico de 5 puntos altos tejidos en el mismo punto. Me salto 2 y en el tercero un puentecito. Un punto bajo, una cadena y me salto 1 y un punto bajo. Esta vuelta es toda una vuelta de puente abanico, puente abanico, puente abanico. Para el final, lo que vamos a hacer son 3 puntos altos en el abanico porque es medio abanico. Y así quedaría la primera vuelta. Medio abanico al inicio y medio abanico al final. Si aquí os hubieran quedado cadenas de más, simplemente las deshacéis y se quedaría perfecto. Segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a subir 3 puntos de cadena. Ya había subido 1 y 2, van 3. Y voy a tejer un punto alto en cada punto. Hasta un total de 5. 2, 2, 3 que van por el abanico. 4 en el punto bajo que hice. Y 5 en el huequito del puente, en la cadena que hicimos al aire. En ese huequito va el último. Es un poco complicado de ver, pero ahí está. Solamente va a ir al inicio y al final. Pero esta serie sí que va a ir siempre. Que son 3 cadenas. Un punto alto. Un punto alto solitario. Encima del abanico, o sea, en el tercer punto del abanico. 3 puntos altos y me vengo al hueco del puente. Ahí donde hicimos la cadena al aire. Hago un punto alto y voy a hacer un total de 9 puntos altos. Que será el hueco, el punto bajo, los 5 del abanico. Cuando termino el abanico, el siguiente punto. Este punto va en el punto bajo. Y el último punto, el noveno, va en el hueco. Así que, para que os hagáis una idea, son 9 puntos altos que van desde este hueco del puente hasta ese hueco del puente. Irán 9. Y esta es la serie que vamos a continuar. 3 puntos altos, 1 punto alto solo en el centro del abanico. 3 cadenas. Y empezamos con los 9 puntos altos, empezando de hueco a hueco. Pero, al final de la vuelta, solamente van a ser 5. En el hueco, en el punto bajo y los 3 del abanico. Entonces, de normal va a ser 9 puntos, 3 cadenas, 1 punto solo, 3 cadenas, 9 puntos. Pero, al inicio y al final, van solo 5 puntos altos. Y ya tendremos nuestra segunda vuelta. Veis que abajo se va quedando ondulado. Y que ya tenemos nuestra primera fila de pétalos. Vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos. Subimos una cadena. Y el primer hueco sí lo tejemos. Cuando son puntos bajos, el primer hueco sí se teje. Hacemos 1 y 2. Ahora vamos a tejer 5 puntos de cadena. Aquí, donde está el punto solo, hacemos un puente. El punto bajo en el hueco, una cadena. Y punto bajo en el otro hueco. Así se quedaría el puente. 5 cadenas. Y ahora vamos a hacer otro puente aquí, en el centro. Así que, venimos a la cuarta, al cuarto punto. Se va a quedar aquí un poco encogidito, no pasa nada, queda así la flor. Una cadena, me salto 1. Y otro punto bajo. Otro puentecito arriba del todo. O sea, en la cuarta, en la quinta hacemos la cadena, y en la sexta hacemos el punto bajo. 5 cadenas. Y esta es la serie que vamos a llevar toda la vuelta. 5 cadenas, un puente en el punto solitario, tejiendo un punto, una cadena y un punto en el hueco. 5 cadenas, 5 cadenas, y nos iríamos a la cuarta cadenita para hacer otro puente. Pero como esta es la determinación, pues hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Esto solamente lo hacemos porque es el final. Y nos va a quedar así ya la segunda vuelta con el pétalo largo. 4 cadenas, subimos 3 cadenas que simulan nuestro primer punto alto, y ahora vamos a tejer otra vez 5 puntos altos. Hacemos 2 puntos aquí, en los primeros, y luego en el hueco 3 puntos. En total hay 5 puntos altos. Estamos como repitiendo la segunda vuelta, pero tenemos que pinchar en sitios diferentes. Por eso esta vuelta, bueno pues os voy a contar, ahora van 3 puntos de cadena. Y aquí donde estaba el hueco de la cadena, hacemos un punto alto. ¿Os acordáis? Esta vuelta es la de 9 puntos altos seguidos, 3 cadenas, 1 solo, 3 cadenas, 9 puntos, pero hay que pinchar en sitios diferentes. Hago las 3 cadenas, y ahora los 3 primeros puntos altos van dentro del hueco. Y ahora tengo que tejer un punto en cada punto, que sería uno en el punto bajo, otro en el hueco del puente, otro en el siguiente punto bajo, y tres en el hueco. Como veis, igual que la vuelta, se hace igual que la vuelta número 2, pero lo único es que se va a pinchar en sitios diferentes. Veis, 3, 3 y 3 en el hueco. Hacemos 3 cadenas y ahora viene el punto solitario. Pero el punto solitario ahora va en el centro de la flor, es decir, ahí donde está la cadenita que hace el puente. Y ya tendríamos aquí el pétalo superior de la flor. La serie ya os digo, es la misma que la vuelta número 2, pero cambiando el lugar donde vamos a pinchar y donde vamos a tejer los puntos. Hacemos 3 puntos altos en el hueco. Y un punto sobre cada punto, lo que nos da un total de 5 puntos altos. Y ya tendríamos la vuelta número 4. Ya hemos terminado la flor. La quinta vuelta. Vamos a hacer otra vez la vuelta de abanicos, pero también pinchando en sitios diferentes. Así que, hacemos un abanico de 3 en el primer punto. Me salto 2. Y al saltarme 2, quedo en el penúltimo punto, aquí. Hago un punto bajo, porque ahora me toca un puente, una cadena, y el otro punto bajo va dentro del agujerito. Sin cadena de separación, hago ahora, aquí, un abanico de 5. Y esta ya sí va a ser la serie. Hago 5 puntos altos en el punto ese que teníamos ahí solito. Y ahora, un punto bajo en el hueco, una cadena, y en el segundo, un punto bajo. Y así es como va nuestro puente. Ahora toca abanico, entonces cuento 2, y en el tercero, abanico, que coincide con el centro de esos puntos que hemos hecho ahí, ese grupito que hemos hecho de 9. Digamos, en el centro del grupito de 9, en la quinta, iría el abanico, pero si contáis son, en el tercer punto. El tercer punto después del juego. 1, 2, y en el tercero, es decir, en el penúltimo, hacemos un punto bajo, una cadena al aire, y un punto bajo en el hueco. Y esta es la serie que llevamos toda la vuelta. En el punto solitario, un abanico de 5. En el punto solitario, un abanico de 5. Y ahora, hacemos el puente en el hueco, una cadena al aire, y en el segundo punto. Y de aquí, ya como para finalizar, hacemos un abanico de 3 en el último punto. Iniciamos y terminamos con un grupito, con un abanico, perdón, de 3 puntos altos. Y digamos que así, ya hemos terminado la muestra. Si queréis repetir desde la vuelta número 1, bueno, que sería ahora, vendría la número 2, pues las flores os van a salir una encima de otra. Pero como las queremos alternas, pues tenemos que repetir esto, pero ahora los inicios y los finales son diferentes. Así que, atentas y atentos. Vuelta número 6. Aquí ahora sí vamos a hacer media flor. Así que, subo 6 cadenas. Y me vengo al hueco del puente. Y tejo 9 puntos altos, que van de hueco del puente al otro hueco del otro puente. ¿Os acordáis de esta serie, verdad? La serie es la misma, solo que hemos empezado de manera diferente. Para poder alternar las flores. Empezamos con 6, luego van 9. Esos 6 simulan el primer punto alto y 3 cadenas de separación. Y ahora la serie continúa lo mismo que hicimos en la otra vuelta. En la vuelta número 2. Hacemos 9, que va de hueco a hueco. A veces no se ve muy bien. Bueno, pues hacemos 3 cadenas y ahora, en el centro del abanico, un punto solitario. Ahora 3 cadenas y volvemos a hacer el grupito de 9 de puente a puente. Y hacemos 9 puntos altos seguidos de puente a puente. Y tiro porque me da la corriente. Parece el juego de la hoca. Ya os digo, es la misma serie de la vuelta número 2, con excepción de que se inicia y se acaba de manera diferente para poder alternar las flores. En el punto bajo, y la última en el hueco del puente. Ahora hacemos igual que al inicio, 3 puntos de cadena y un punto alto. Que viene a ser lo mismo que las 6 cadenas de inicio. Y ahí tenemos media flor. Siguiente vuelta. Vuelta número 7. Subimos una cadena y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 5 cadenas. Y igual que la vuelta número 3, vamos a buscar la cuarta, luego cadena, nos saltamos 1 y la sexta. Y ahí hacemos el puente. Es decir, en el centro del grupito de 9. 5 cadenas. Y ahora, era en el palito el siguiente puente. Entonces, un punto bajo, una cadena que coincide con el palito, y otro punto bajo. 5 cadenas, veis que es la misma serie, pero con inicio y final diferentes. En la cuarta, un punto bajo, una cadena, y un punto bajo en la sexta, porque nos hemos saltado 1 y hemos hecho nuestro puentecito. 5 cadenas, un punto bajo, un punto bajo en la sexta, y un punto bajo en la sexta, y un punto bajo en la sexta, y ya estaría. Ya tenemos nuestro segundo pétalo de la flor intercalada. Bueno, para que os animéis, es un poco entretenido, pero queda muy bonito, no tenemos prisa. Y esto pues favorece la concentración, y dificulta la aparición de Alzheimer. Así que todos son ventajas. Hacemos 6 cadenas que simulan un punto alto, y 3 cadenas de separación. Hacemos 3 puntos altos en el hueco, porque ahora viene nuestra serie de 9. Hacemos 3 puntos altos en el puente, que sería en el punto bajo, en el hueco, y en el otro punto bajo, y 3 cadenas de separación en el hueco. Como veis, exactamente igual que la vuelta número 3, pero empezando y terminando de manera diferente. De manera diferente. Ya tenemos aquí nuestros 9 puntos. 3 cadenas de separación en el hueco de la cadenita. 3 cadenas de separación en el hueco de la cadenita. Y otra vez los 9 puntos, pero de esta forma. 3 en el hueco. 2 cadenas de separación en el hueco. Bien, 5 cadenas de separación en el puente. 4 cadenas de separación en el hueco. y 3 en el hueco del pétalo. Y aquí terminaremos de forma diferente porque son 3 puntos de cadena y un punto alto en el último punto. Y ya hemos terminado nuestra flor. Veis que casi siempre se mantiene en la misma serie pero va cambiando el sitio donde se colocan los puntos. Ahora ya la última vuelta, vuelta número 1, para la última vuelta hacemos el medio abanico, que son 3 puntos altos en el mismo punto, contando las cadenitas de subida. Y ahora viene un puentecito. ¿Os acordáis? Este puente va un poco raro. Va en el hueco, una cadena al aire y en la segunda, 1 y 2. Nos saltamos 2 y en la tercera, que coincide con el centro de los 9 puntos, es decir coincide que con el quinto punto del grupo vamos a hacer un abanico de 5. Es exactamente igual que la vuelta que hicimos de abanicos. Pero ya os digo, el inicio y el punto final es diferente. En la penúltima, porque contamos que es la tercera, cadena y punto bajo. Un puentecito. En el punto solitario un abanico de 5. Y ya sabéis, esta serie hay que llevarla hasta el final. Y al final tenemos que terminar con un abanico de 3 puntos altos. Un punto bajo para el puente en el hueco, una cadena y en el segundo el final del puente. Sin cadena de separación, en el tercero, un abanico de 5. En el tercero, que es el penúltimo del grupito, un punto bajo, una cadena al aire y un punto bajo en el hueco. Y al finalizar hacemos 3 puntos en el mismo punto, o sea, un abanico de 3. Al igual que hicimos al inicio. Veis que las vueltas de abanico son siempre iguales, pero en sitios distintos. Ya tendríamos la muestra completa. Intentad terminar la blusa con una vuelta de abanicos para que quede ondulado en la parte de arriba. Y así, de esta manera, hay que montar los puntos necesarios para hacer una blusa rectangular. Va a ser tan sencilla como hacer un rectángulo para adelante y un rectángulo para atrás. Si terminamos en orillita así, mucho mejor, porque va a quedar más bonita. Aquí tengo ya tejida mi parte de delante o mi parte de detrás. Quedan ondas en la parte de abajo y queda ondulado también en la parte de arriba. Las medidas son las que aparecen en pantalla. Y bueno, pues he utilizado este color que no se me apetecía, un color morado, pero en blanco queda precioso. Tejemos dos piezas iguales y nada más tenemos que coser los laterales y el hombro. Los laterales se cosen de una manera muy fácil, pero el hombro es un poco más complicado. Mirad, me ha dado 199, no se ve bien, pero hay 199 gramos. Pero os digo una cosa, he tenido que comprar otro ovillo más. Es decir, que parece ser que no había 50 gramos en cada ovillo. Las maneras vienen muy justitas, depende de vuestra forma de tejer, pues puede ser que necesitéis más o menos. Vamos a tejer por la parte del derecho y vamos a saber qué es el derecho porque cuando tengamos la hebra del inicio en la parte izquierda, esa que se ve es el derecho. Y vamos a coser con una vuelta de puntos bajos. Eso sí, cogemos de una parte y de la otra y que nos coincida hueco con hueco, que no nos quede girado. Así que si tenéis que poner alfileres, pues los ponéis. Hacemos una vuelta de puntos bajos y paramos a la altura que queramos para nuestro hueco del brazo. Una vez que ya hemos terminado ahí, vamos a coser los hombros. Y mirad cómo hace ondas, voy a coserlos de esta forma. Me pongo en el primer abanico. Y aquí le voy a tejer dos puntos bajos. Y ahora voy a hacer cinco cadenitas. Perdón, cuatro cadenitas. Tejo dos puntos bajos y cuatro cadenitas. ¿Para qué? Para pasarme al siguiente abanico. Cogemos de un lado y del otro lado. Y en la parte de arriba del abanico voy a tejer tres puntos. Que va a ser el segundo, el tercero y el cuarto del abanico. Hago cuatro cadenas. Que me da, si queréis hacer cinco, cinco. Os tiene que dar para separaros y hacer aquí otros tres puntos. Así que es cadenita, tres puntos, cadenita, tres puntos. Y ya estaría. Solamente quiero este ancho de tirante porque quiero que quede así muy cuello barca. Y así es como nos quedaría el hombro. Una vez que ya lo tenemos tejido, pues listo. A disfrutar. Así queda la parte de abajo. Espero que os haya gustado este tutorial. Es un poco entretenido, pero vale la pena. Y bueno, probad en otro color. En blanco queda precioso. Y sin más, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!